Hola, ¿cómo están? Bienvenido a mi casa, pasen. Son días especiales para Hans Paul Lipnick, quien vive su mejor momento tenístico, una historia deportiva que ha tenido sus frutos principalmente esta semana, ya que el tenista de 26 años es el nuevo número uno de nuestro país. Esa satisfacción es evidente en su rostro. Este lunes apareció en el puesto 224 del ranking ATP, un salto de 27 escalones que lo pusieron por primera vez sobre Polka Pevil. Aparezco primera vez en mi vida como número uno de Chile y es muy lindo, son cosas que uno ni sueña cuando es chico y obviamente también, como repito siempre, uno tiene que ser humilde y entender que no es lo mismo ser número uno ahora que hace seis años atrás y por eso también me lo tomo, soy un poco cauto. Bueno, están todos súper contentos con esto, logro. Mi papá yo creo que es el más contento de todos, incluso yo creo que está más feliz que yo. Hans pasa poco tiempo en Chile. Sus actividades están en Europa, donde vive hace 11 años. Es parte de una familia numerosa y a la cual, asegura, extraña cada día más. El poco tiempo que estoy acá, se produce esa comunión un poco más fuerte que la gente que está todos los días del año con su familia, entonces igual se compensa un poco. Por estos días, Hans Poglipnick disfruta de la calidez de su hogar en Lovar Nechea. Se recupera de una fuerte lesión en la espalda y nos anticipa cómo será el resto de este 2014. Bueno, mi expectativa principal es entrar, jugar a todos los Grand Slams que quedan, que con el ranking que estoy ahora debería lograrlo, lograrlo y poder jugar casi solo Challenger de la gran edad antes. Ahora me voy a Europa y voy a jugar Challenger en distintos países para poder prepararme para Roland Garros. Pasar las clasificaciones sería para mí un sueño, o sea, un sueño desde toda mi infancia es jugar el cuadro principal de Roland Garros, o de cualquier Grand Slams en el fondo, pero en particular de Roland Garros. Quizás uno de los momentos más negativos de su carrera tiene relación con la Copa Davis y especialmente cuando Chile recibió a Paraguay, una serie donde el actual número uno de nuestro país no fue citado por el capitán Nicolás Mazú. Sí, obviamente quería que me citaran, igual frustra estar dos de Chile y que no te llamen, es lógico. Si no me frustra, querría decir que no me importa, pero obviamente me importa. Pero también entiendo quizás la decisión de Nicolás. Tenía que llamar sí o sí a Lama y a Karín, que son los juveniles que vienen atrás, a Paul, que estaba a 180, y después quedaba yo peleando el cupo con Jorge, y Jorge ha jugado muchísimas Copa Davis y siempre le ha ido muy bien en el doble. Entonces yo creo que pasó más por ahí que por otra cosa. Quizás él no esperaba que yo estuviera en tan buen momento como estoy ahora. Justo yo venía de Egipto y ahí fue justo antes de la Copa Davis que me gané tres futuros y hice semi el challenger justo después de la Copa Davis. Hans está en casa. Se relaja y recuerda sus primeros pasos en el tenis. Aquí con el grupo también nacional de menores, con mis primeros entrenadores. Y aquí la leyenda, la leyenda del tenis, Rodolfo Masson. Todos los jugadores de Chile han pasado por él, el árbitro de los torneos menores. ¿Todavía? Todavía, todavía está así. Estaba en el challenger, todavía lo encontré. La leyenda eterna. ¿Igual fotos con tu hermana? Con mi hermana, sí, con mi hermana cuando chica. Porque igual era especial, los dos jugaban tenis, mellizos. De la medida, ahí una excepción que se hizo con Steffi Graf, también ahí mi nacional. Y esta fue una excepción que se hizo con el chino cuando el chino estaba jugando. Nos hicieron jugar con el chino y imagínate los nervios. No recuerdo que sea el chino. Hay otra foto con Mazú cuando yo era más chico, mis primeros entrenamientos con Mazú. Nos sacamos una foto ahí. ¿Cuál es tu foto preferida de eso? ¿La que más significa? Esta. Yo creo que como la más tierna, así como de chico, así. No sé, es como la que más me... La más bonita de todas, yo creo. Este es un agradecimiento, un torneo en Nancagua, en un pueblito que hice hace poco. Y se hizo en el... Donde están los carabineros de ahí en Nancagua, en el pueblo. Y era para impulsar el tenis ahí en la región. Y llegó muchísima gente, fanáticos del tenis. Hicimos una exhibición toda la tarde y les encantó. Y me dieron esto como agradecimiento. Una de mis pasiones más grandes es escalar en roca. Tengo esas fotos ahí. Son un poco más antiguas, pero... Siempre me he apasionado. Yo creo que una de las cosas que más me apasiona es esquiar y escalar en roca. Son las aventuras del mejor tenista chileno por estos días. Hans von Lindig vive su semana soñada y espera seguir cosechando nuevos triunfos para nuestro país.